Amor, pa' qué 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 La viña a cabo siempre termina Y ya te acordaré no sé qué Amor, pa' qué Se ahí se acaba la fe con tu vida Y era la herida porque se fue a ver Así te decía yo Hasta que te encontré Amor, pa' qué 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 He cambiado por siempre Mira las decisiones Y en el amor otra vez Vengo a creer Amor, pa' qué 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 Ay, qué diferente Amor pa' qué Amor pa' qué Alcanzado que no ilumina la vida Yo me llené Y en el amor también me voy a querer Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Ay, yo qué diferente A ver, a ver, a ver Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Alcanzado que no ilumina la vida Yo me llené Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' qué Amor pa' Amor amor pa' qué Amor, amor, pa' qué Amor, amor, pa' qué Amor, amor, pa' qué Amor, amor, pa' qué Quédeme, 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 quédeme mucho Amor, amor, pa' qué Quiero por ejemplo que yo seré tuyo, amas tuyo Amor, amor, pa' qué, pero que miras yo te entregaré mi cariño alegre Amor, amor, pa' qué, te digo que sí, amor, amor, pa' qué Amor, amor, pa' qué, te canta loco a veces, te canta tu miedo a la mente Amor, amor, pa' qué, pero que miras que el amor otra vez yo me encuentro Amor, amor, pa' qué, la voz otra vez puedo hacer Amor